Nayelis cursa el cuarto grado en la Escuela Especial Guyenbantroy de Camagüey. Me gusta la escuela, me gusta estudiar para aprender y crecer. Como ella, otros 85 niños y adolescentes encuentran aquí el espacio idóneo para convertirse en personas útiles tanto en el ámbito familiar como laboral. Por ejemplo, tenemos niños que tienen un diagnóstico grabante y tienen su programa específico y de acuerdo a su necesidad se les hace una adaptación en los contenidos que tienen que utilizar. Tenemos niños que tienen potencialidades diferentes y de acuerdo a sus potencialidades se trabaja. Tenemos niños que les gusta la pintura y bueno, por ahí se les da salida a las clases para potenciar su aprendizaje. Y uno de los objetivos que se persigue en esta enseñanza es prepararlo para la vida adulta independiente y que ellos, bueno, pasen por diferentes oficios. Un área polivalente donde puedan ganar fundamentalmente conocimiento para posteriormente aplicarlo en la vida. Solo 10 docentes junto al personal de asistencia proveen de amor y conocimientos a estos niños con diagnósticos de síndrome de Down o de discapacidad intelectual, muchos de ellos internos en la escuela. Realizo distintas variedades de medios de enseñanza para que ellos se motiven a través de las clases, distintas actividades. Los invito también a ellos a que se unan al grupo y trabajamos el papel maché y distintas otras actividades que realizamos. Cuando ves avances en los niños, ¿qué significa eso para ti? Ha resultado el fruto de lo que estoy sembrando el día a día y sé que estoy recogiendo cosas buenas. Amor al magisterio que fructifica en niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe.